Kyle Hibney, o mejor conocido como Arma Omega o Corazón Salvaje, es un personaje ficticio del universo Marvel. Él ha sido tanto como un superhéroe, como un villano. Hoy conoceremos a Chico Salvaje. Y antes de continuar, ¡vamos! Sé que puedes dejar ese poderoso like para que haga más videos como este. Mi nombre es Roy Stark y ¡vamos para allá! La primera aparición de Chico Salvaje fue en Alpha Flight Vol. 1 en agosto de 1983 por Jim Shooter. Kyle Hibney comenzó su carrera como aventurero enmascarado cuando el departamento H del gobierno canadiense lo reclutó por sus habilidades mutantes para ser uno de sus agentes superhumanos. Dentro del proyecto de Alpha Flight, Chico Salvaje pasó a formar parte del programa de entrenamiento de Alpha Flight, convirtiéndose en miembro de Gamma Flight, siendo este el nivel de entrenamiento más bajo. Los miembros de Gamma Flight pasan luego a formar parte de Beta Flight y finalmente de Alpha Flight, el grupo operativo principal. Su carácter salvaje lo convirtieron en un candidato fácil para Omega Flight, un grupo de villanos con superpoderes procedentes de las canteras de Alpha Flight. Creado especialmente para oponerse como miembro de Omega Flight, Kyle se enfrentó a Alpha Flight, pero fue derrotado como al resto del grupo y encarcelado. Si bien Alpha Flight fue reorganizado de nuevo unos años más tarde, Kyle no fue incorporado, sino que a través de un intercambio con el gobierno canadiense, Valery Cooper lo introdujo en el Factor X. Desafortunadamente, Kyle había revertido recientemente su apariencia y personalidad más feroces, aunque ahora poseía un mayor control de sí mismo como miembro del Factor X. Se sentía atraído por su compañera Sharp, pero la chica era un holograma físico creado con las pautas cerebrales de la hermana de Bishop. El grupo actuaba como comando operativo del gobierno de los Estados Unidos, pero cuando se quiso desvincular de él, activaron a Dientes de Sable, que actuaba como un topo para que los neutralizara. En efecto, Dientes de Sable hirió de gravedad a la mayor parte de sus miembros, que fueron acogidos por Kaos, el cuartel de la bestia oscura, para el que trabajaba como líder de la hermandad de los mutantes. Poderes Chico Salvaje posee uñas en los dedos de las manos extremadamente largas, pudiendo ser usadas como garras. Asimismo, sus colmillos son extraordinariamente afilados, pudiendo romper inclusive huesos. Además de su resistencia y aguante sobre humanos, Chico Salvaje posee sentidos extremadamente agudos, como puede ser una vista que se extiende parcialmente al espectro infrarrojo. Él es un luchador extraordinario, en pelea cuerpo a cuerpo, ya que fue entrenado por Wolverine. Cuando se apodera de él su furia bestial, confía más en su ferocidad que en sus habilidades de combate. Sus sentidos agudizados le convierten en un magnífico rastreador, y es capaz de encontrar alimento, agua y refugio en entornos salvajes con facilidad. Y aquí terminó el video amigos, por favor no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita, y de igual manera no se pierdan los nuevos videos que están por venir. Yo soy Froy Stark, bye.